¿Qué tal gente? Bienvenidos de vuelta. Estamos en un video más de Warframe, esta vez con lo que trajo el comerciante del vacío. Vamos a observar qué trajo y a ver si compramos alguna que otra cosa que nos interese. Igual le están regalando Frost Prime con una ciendana, pero necesita ser creo que Estados Unidos y tener el Twitch Prime, que el Twitch Prime no está disponible. No está nada disponible para México y creo que otros países, así que bueno, está hasta el 24 de julio disponible, pero simplemente no podemos acceder a Twitch Prime. Es el requisito, Twitch Prime, una cuenta y recibir nuestro Frost Prime totalmente gratuito. Y bueno, vamos a checar... Ok, paquete de mod Dragon, 500 ducados, 100.000 créditos. Y paquetes de mod Talcón, la mitad del precio, 250.000 y 50.000 créditos. Pues ustedes decidirían si los compran, porque ya los he comprado, pero no me arriesgo a sacar cosas que no me interesa, aunque ya tengo. Así que pues no. Piernas de placa Skitter, 350.000, ya los tengo, de hecho ya los he comprado. Ah, no, no los he comprado, qué marco que no. Lo que he comprado es esto. Debería comprarlo, pero no me interesa mucho. Aunque sí quisiera tenerlo, pero pues todavía. Esperaremos después para comprarlo. Trae la ciendana. Skana Prisma, vamos a ver si se puede ver. Una especie de alitas, pero pues no es tan impresionante. Son Prisma para colección, solo por eso. Este ya lo tengo, Peto de placas de Dalot Prisma. Ya lo he comprado, está interesante, tengo todo el paquete completo. A ver, Skana Prisma, esta ya la tengo también, me la vendieron, me la intercambiaron. No, pero pues si usted no lo utilizo, a menos que consiga un mod de guardia para espada, pero pues la que hay no me gusta, así que estaremos buscando, a ver si encontramos una. Desliz de cargador Prime, creo que se lo voy a comprar, de hecho vamos a comprarlo. Me hace falta para algunas armas. Desliz de cargador Prime, 95% de capacidad de cargador para pistola. Vamos a comprarlo, 280 y 200.000, es un poquito caro, pero lo necesito. Para mi colección de mods Prime. Trae el sello Prisma, que pedo que es esto, está feo. En la parte de enfrente no lo necesito, tengo uno mejor. Trae la figura tan valiente de Battle Keater, puede ir a comprarlo. Podría comprarlo, de hecho, se puede comprar varios. Puedes comprar tres, cuatro, si te alcanza, pero si eres pobre no hay nada. Y bueno, no lo compraré ahora, vamos a ver si lo compro más tarde. Trajo flujo Prime, que ya he conseguido dos, de hecho, 350.000 y 110.000 créditos. Yo tengo dos, por si caso. El diseño inmortal de Zephyr, no se puede ver, a ver si se puede observar. Sí se puede. Está bien feo, no sé por qué lo vende aquí Barro Keater. Barro, pues es único, pero no lo veo nada impresionante. Si fuese un skin que cambie el diseño, el aspecto, pero nada más son colores interpintarrajeados, todo raro. Pero también como es único, pues habría que conseguirlo. Está un poquito caro, 550 Ducados y 100.000 créditos. ¿No lo compraré? Claro que no. Está el diseño Townsend de Gakatas, que me la traigo el paquete completo de diseño Townsend. Pero parece que no vino este. Se ve más brillante en la presentación. Más colorido, ese es verde en el... En la presentación es naranja, aquí es verde. Rayos, ¿qué onda? De hecho, bueno, pues verde se ve un poquito mejor. Creo que se ve naranja, sí, es cierto. El que es verde, pues verde militar, pero... Las Gakatas y me las debería conseguir, la voy a conseguir, de hecho la voy a comprar. Destrozor Prime para... 110% de daño crítico para escopeta, ya lo tengo. No se lo pongo a mi escopeta, porque tengo 100% de estado. Pero funcionaría perfecto la combinación de estado con crítico, así que está bien. Y trae lo de siempre, el plano de arena de Inaros, creo que solamente él lo vende. Así que, para aquellos que lo quieran, solamente una vez cada dos semanas. Y podrán obtener a Inaros. Si no, tendrían que comprarlo en el mercado, o en la tienda. Y este... Les vendrá más caro, de hecho. Así que, pues aquí está el plano. No veo muchos requisitos, extracto de Netaim, Oxium. Bueno, esporas, créditos, 5.000. Y... 25.000 créditos y 100 ducados. Bueno, voy a comprar esto, nada más que necesito, a ver cuánto tengo. 15... 15 ducados más. Vamos a ver si lo compro ahorita, de una vez. Que como es única el arma, y solamente lo trae él. Habrá que conseguirlo. Vamos a ver caparación de carrier. El carrier lo quitaron, así que no dejo vender nada que sea el carrier. Eh... Cartuchero de GQ. Quería conseguir el GQ, pero... Pues... Pues... Va a ser un poquito más complicado conseguirlo. Así que vamos a venderlo y a completar para mi... Grakata. A ver, como me invento, no... ¿Cuánto costaba? 300. Sí, 300. Correcto. Me consumirá mucho dinero, pero... Pues tengo 14.415.000. Y vamos a tenerlo para subirle... Pues la maestría al Warframe. Perfecto, es todo. Bueno, gracias gente por haber visto este pequeño video. Espero que las cosas que hay aquí les agraden y compren algo. Así que hasta la próxima. Chau. Bye bye. Adiós. Chau. 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 Chau.